Es el técnico de la selección decadente Jorge Serra, yo, yo Nena, tan linda como una sirena Con la cola llena de arena Y perfumada por la sal Diosa, de pelo negro y piel morena Radiante perla marinera Con la Venus frente al mar Milagro de la creación Era, un manera, un manera Que con su mano se despeina Y en toda buena pena Suave Como el susurro de tu boca Es cuando mira de tu boca Y no se sabe qué pensar Y así, y así, y así ¡Las palmas arriba! ¡Ahí va! ¡Arriba, ahí va! ¡Eres! Era, un manera en una nereida Y con su mano se despeina Y el viento la vuelve a peinar ¡Ay, dueña! Una sonrisa que marea ¡Ay, dueña! Cuando esta teta bambolea ¡Ay, mami! ¡Uh, uh, uh, uh! Como torrenta tropical ¡Uh, uh, uh, uh! Una tentado a la moda ¡Oh, oh, uh! Nena, tan linda como una sirena ¡Uh, uh, uh, uh! Con la cola llena de arena ¡Uh, uh, uh, uh! Y perfumada por la sal ¡Ay! ¡Diosa! De pelo negro y piel morena Rañan de ser la marinera Con volta de no frente al mar ¡Chicas de chico! ¡Chorazón! ¡Chorazón! ¡Las palmas arriba! ¡Arriba! ¡Chorazón! 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 ¡Ese aplauso!